Bueno, ¿se ve la pantalla? ¿Sí, verdad? Sí, sí. Muy bien. Entonces comenzaremos. Vamos a ver lo que es la inervación del miembro superior. Y para empezar vamos a hablar de lo que es el plexo brachial, que es lo que va a estar inervando prácticamente a todo el miembro superior. De acá salen todas las ramitas para el miembro superior. Ok, entonces el plexo brachial tiene sus raíces. Como acá lo menciona, tiene sus raíces, los cuales van a nacer de los nervios espinales o raquidios, que van a empezar desde C4 a veces y raramente van a terminar en T2. Ya por lo general empieza en C5 y termina en T1. Ok, C5, C6, C7, C8 y T1. Bien, a ver muchachos, para hacer un poco de recuerdo, el nervio acá C6, ¿de qué vértebra sale? Muchachos, ¿alguien se acuerda? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien se acuerda? Chicos, ¿están ahí? O si no, díganme alguna, o ¿dónde más o menos creen que sale? ¿Por qué vértebra sale? La vértebra 5. ¿Cuál fue cuál? La 5. Muy bien, ya sale por la 5, por C5, ya por la vértebra cervical 5. Ok, recuerden que a los segmentos medulares se le quita 1, ok, y a las vértebras, pues se le añade un segmento medular. Entonces, muy bien, esta sale por lo que es la vértebra C5, ya. Acá, el nervio espinal C6 sale por la vértebra C5. Bien, entonces, recuerden que hasta acá se añade un, perdón, se quita un numerito para ver que, por qué vértebra está saliendo, ok. A partir de C7, se le quitan 2. Entonces, este C7 va a estar saliendo por C5, por ejemplo, ok. Bien. Entonces, comenzaremos ya con... Ya después de que ha salido del agujero vertebral o raquidio, sale y se van a unir los distintos ramos formando los tronquitos primarios, ¿no? Que son estos azulitos de acá. Obviamente tenemos tres troncos primarios, un tronco primario, el primer tronco primario o superior, el segundo tronco primario o inferior, y el tercer tronco, perdón, el medio y el tercer tronco primario o inferior. Bien. Ahora, el primer tronco primario, como lo están viendo aquí en la imagen, miren, está formado tanto por C5 como C6, ya. Ahorita estas ramitas, como este parafrénico, dorsal, escapular, lo vamos a obviar ahorita, después vamos a verlo, ya. Todavía no vamos a mencionar esto, así que, solamente concéntrense en las ramitas gruesitas. Bien. Bueno, entonces, acá tenemos los troncos primarios, que el primer tronco primario está formado por C5 y C6, ¿ok? Que se unían, y a veces se une C4, ya. Cuando está unido C4, ¿cómo se llama el plexo brachial? ¿Alguno ha leído, muchachos, cómo se llama el plexo brachial cuando está C4 también? ¿Preformal? Ya, muy bien. Se llama preformal o también llamado prefijado, ya. Cuando está con C4 es prefijado, ya. Ahora, el segundo tronco primario solamente va a estar formado por C7, y el tercer tronco primario o el inferior va a estar formado por C8 y T1, ya. Y como les decía, también va a estar T2 a veces, ¿bien? Cuando está T2, entonces, ¿cómo se llama? Posfijado. Muy bien, posfijado, ya. Entonces, tenemos un plexo brachial prefijado cuando está con C4, y un plexo brachial posfijado cuando está con T2, ya. Muy bien. Entonces, se unen, formamos el primer tronco primario, el segundo tronco primario, el tercer tronco primario. Estos tronquitos primarios tienen unas ramas, ya. Tienen dos ramas, que son una rama anterior y ramas posteriores, ya. Las ramas anteriores son estas rosaditas, mientras que las ramas posteriores son las verdecitas de acá atrás, ya. Entonces, las ramas anteriores de este de acá, que es el primer tronco primario, ya, junto con las ramas anteriores, porque también son las rosaditas, del segundo tronco primario, van a formar esto de acá. ¿Cómo se llama este? Esta estructura de acá que están formando los dos. El cordón lateral. Muy bien, cordón o fascículo lateral. Muy bien, entonces tenemos aquí el cordón o fascículo lateral. Mientras tanto, que solamente la rama anterior, porque es rosadita, del tercer tronco primario, que es este, va a formar ¿cuál? ¿Cuál fascículo? El cordón medial. Muy bien, cordón o fascículo medial. ¿Ya? Ahora, entre todas sus ramas posteriores, ¿cuál fascículo forman? Cordón posterior. Muy bien, cordón posterior. Entonces, no tienen dónde perderse acá, ¿ya? Lateral, medial, y todos los, recuerden que lateral y medial están formados por sus ramos anteriores, ¿ya? De los tronquitos. Mientras que sus ramos posteriores están formando el tronco posterior. Posterior. ¿Bien? O, bueno, fascículo posterior. Si algo no se entiende, chicos, en ese momento, por favor, no me avisan. O, bueno, siguen después al final y vamos a volver a explicar, ¿ya? Y bien, entonces, ya tenemos más o menos todo formado. Aquí tenemos los fascículos y finalmente van a dar, después, después de que se forman los fascículos lateral, medial y posterior, van a dar sus ramos terminales, ¿ya? Entonces, esto es en grandes rasgos lo que es el plexo brachial. ¿Ya? Acá, de igual manera, estamos con, a ver, esto de acá, ¿qué es? Tronco primario superior. Muy bien, tronco primario superior. Ahora, hay una arteria que está íntimamente relacionada con el plexo brachial, que es esta arteria de acá. ¿Cómo se llama la arteria? Arteria axilar. Muy bien, la arteria axilar. Ya la arteria axilar es la que está íntimamente relacionada con lo que es el plexo brachial. Bien, entonces, vamos a continuar con lo que son los ramos, ¿ya? El plexo brachial como tal, o sea, no los nervios que está dando, sino es el plexo brachial solamente va a tener sus ramitos, ¿ya? Que van a ser, vamos a tener ramos o colaterales y terminales. Ya los terminales son, bueno, miren como estamos viendo acá, los más grandecitos que van a ir a la mayoría de los músculos del miembro superior. Bien, mientras que también vamos a tener colaterales. Ya los colaterales son los que están atrás de los terminales, ¿ya? Entonces, dentro de los colaterales vamos a tener un grupo colateral anterior y un grupo colateral posterior. Ya, ahora entonces vamos a hablar sobre el, los colaterales anteriores. Bien, ¿cuáles son los colaterales anteriores? Nervio músculo cutáneo, nervio mediano y nervio cubital o urinar. ¿De los colaterales o esos son los terminales? Ah, ¿de los colaterales? Sí, sí, sí. El antebraquial, ¿ya? El braquial de los laterales. Y si tenemos de los superiores, tenemos el supraescapular, formaciones del torsar largo, los pectorales de mayor y menor, el lazo de los pectorales, las demás. Ya, muy bien. Sin embargo, los más, los principales, bien, y los iniciales van a ser los, los más sencillos, ya los pectorales y lo que es el subclave, ¿bien? Los demás, obviamente, también los cutáneos anterolaterales, mediales y laterales, los vamos a ver en un ratito. Sin embargo, los que tienen que acordarse como anteriores, ya como tal, ramos colaterales anteriores, son los que tienen su, su mnemotécnico, que es PP-V, ¿no? Que van a ser el pectoral mayor o también llamado pectoral lateral, ¿bien? Que nace generalmente de este fascículo, que es el fascículo lateral, por eso se llama pectoral lateral. y el pectoral, bueno, después PP, el otro P de pectoral medial, igual por su nombre, saben que está saliendo por el fascículo medial, ¿bien? y, perdón, aquí tenemos el pectoral menor y finalmente al subclavio, ¿bien? El nervio subclavio, que es este de acá, que igual está saliendo, pero del tronco primario superior, ¿ok? Entonces sale por acá y tenemos ya formado el mnemotécnico PP-V, ¿ok? Entonces, recuerden que entre los pectorales, como decía su compañero, van a formar el aso de los pectorales, o sea, recuerden esto, los nervios pectorales van a tener dos ramos, ¿ya? Un ramo muscular, ¿ok? Que se está yendo como tal al músculo, al pectoral lateral, o mayor, al pectoral mayor, y el pectoral medial o pectoral menor está yendo al músculo pectoral menor, ¿bien? O sea, ambos tienen una rama muscular, ¿ya? Mientras que su rama medial está formando el aso, que es esta unión de acá, ¿ok? Están las termosis de nervios, que son el asa de los pectorales. Bien, entonces ya tenemos los anteriores, acá tenemos un un esquemita más menos real, pero bueno, es mejor para para que se pueda entender, acá de nuevo tenemos C5, C6, C7, C8 y T1, entre, y bueno, puede haber una contribución de C4 formando un plexo brachial prefijado, en el cual se puede unir a C5, bueno, C5 y C6 se están uniendo, formando el primer tronco primario, C7 está formando el segundo tronco primario, C8 y T1 el tercer tronco primario, ¿ok? De nuevo, este, sus fascículos anteriores se unen, están formando el fascículo lateral, aquí se, aquí solito forma el fascículo, perdón, el fascículo medial, y los tres están formando el fascículo posterior, ¿ya? Y aquí, bueno, dan sus ramos terminales. Entonces, acá de nuevo, tenemos el pectoral lateral, el nervio pectoral medial, y el nervio subclavio, ¿ok? Que son las ramas colaterales anteriores. Ahora, vamos a ver las ramas colaterales posteriores, ¿bien? Vamos a, también tener un mnemotécnico, bueno, aquí en, en lo que son miembros hay bastantes mnemotécnicos, y esta vez, bueno, hay varios, hay varias variantes, creo, pero vamos a tomar la de adore a sus tres secretarias, ¿ya? La primera ramita de los posteriores, ¿cuál es? Esta, ¿a qué se debe? ¿a qué creen que se debe, muchachos? El nervio angular. Muy bien, el angular. ¿Y cómo se llama también el angular? Dorsal de la escápula. Perfecto, ¿ya? Entonces, el nervio dorsal de la escápula, o angular, es porque empezamos con A, ¿ya? Entonces, tenemos angular o dorsal, dorsal, dice, ¿no? Pero angular o el dorsal de la escápula, ¿bien? Que es este de acá. Después tenemos el do, ¿ya? Este do no es por, bueno, no está yendo a este nervio, ¿sí? Sino es otro nervio. ¿Quién sabe por qué está en este neumotécnico el do? El dorsal ancho. Muy bien, el nervio del dorsal ancho. ¿Cómo también se llama este? Platísimo del dorso. Muy bien, ¿y otro nombre? Toracodorsal. Muy bien, entonces tiene tres nombres, ¿ya? Entonces, recuerden que les pueden preguntar con cualquiera de los tres. Acá le vamos a poner dorsal ancho, también es llamado el latísimo del dorso y también es llamado el tóracodorsal, ¿bien? Entonces, acá está el tóracodorsal. Entonces, primero el dorsal de la escápula, después acá el tóracodorsal, ¿bien? O del dorsal ancho, porque está yendo, obviamente, al músculo del dorsal ancho. Después, re, ¿por qué? Porque no sé dónde. Redondo mayor. Muy bien, ¿cómo también se llama? Teres mayor. Teres. Teres, muy bien, el teres mayor. Redondo o teres mayor. ¿Bien? Ahora, cuando digo a sus tres, significa que hay tres que empiezan con su, ¿ya? Para empezar, vamos a tener el sub, ¿cuál sub? Subescapular. Subescapular. Ya, muy bien. Para empezar, vamos a decir el supra, ¿ya? El supraescapular, que está acá, y después los dos subs, ¿ya? Uno es supra y dos son subs, tanto el supescapular superior como el supescapular inferior. Entonces, miren, aquí está el supescapular superior, acá el supescapular inferior, y ambos están como que delimitando, bueno, a los lados del tóraco dorsal o del dorsal ancho, ya es por eso que también se le llama supescapular medio. ¿Ya? Bien, y finalmente tenemos a lo que son, ya tenemos los sub tres y ahora tenemos que tener a las secretarias, ¿ok? ¿A qué se refiere con C? El cerrato mayor. El cerrato mayor. Muy bien, el cerrato para el cerrato mayor, ¿ok? Aquí hay donde está el cerrato mayor. Y después tenemos al torácico largo, ¿no? ¿Qué es este de acá? El nervio torácico o torácico largo que, o también, ¿cómo se llama? Respiratorio de Charlesville. Respiratorio de Charlesville. Bien, entonces acá tenemos los, bueno, aquí me ha faltado el cerrato anterior, mi error, perdón muchachos, y, bueno, que son sus ramas colaterales, pero posteriores, ¿bien? Acá de nuevo tenemos los, 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 los colaterales posteriores, que son los, el, el dorsal de la escápula, los nervios subescapulares inferiores y superior, el superior y el inferior, el tóraco dorsal, dorsal ancho, latísimo del dorso, y, bueno, también tenemos, perdón, los, bueno, aquí, aquí por ejemplo, respiratorio de Charlesville, y a veces el, el nervio frénico, parafrénico, ¿bien? Bueno, acá, aquí he puesto lo mismo, simplemente para, para ponerlo en este, en este grafiquito, y, bueno, finalmente vamos a ver sus ramos terminales del plexo brachial, ¿ya? los ramos terminales del plexo brachial, empiezan cuando, van a dividirse los troncos secundarios, ¿no? Entonces el primer tronco secundario, va a dar, un ramo lateral, que va a ser el nervio músculo cutáneo, ¿bien? Y lo que sobre, bueno, lo que, o sea, va a dar este ramito, y una parte lo va a destinar, para el, el ramo lateral del nervio mediano, ¿ya? Que es este de acá. Mientras que el otro fascículo, el fascículo medial, va a dar al nervio cubital, e igualmente va a dar, va a aportar, para formar el nervio mediano, pero esta vez, es su ramo medial, ¿ya? Entonces los dos ramitos se unen, y forman el nervio mediano, ¿no? El nervio mediano es bastante, relativamente fácil de reconocer, porque tiene obviamente esta formita de Y. Ahorita hay una imagen de un cadáver, y bueno, ahí se va a poder ver mejor. ¿Ok? Y, bueno, aquí en los, esos serían sus ramos terminales, de los, de los fascículos, tanto lateral como medial, mientras, que de los posteriores, ¿bien? Van a salir, lo que son dos nervios, ¿ya? Un lateral que va a ser el axilar, y uno, bueno, más medial, que va a ser el radial, ¿bien? Entonces acá, de igual manera. A ver, este de acá, ¿qué nervio es? Pongo el radial. Muy bien, el radial, ¿ya? Y a ver, este de acá. Puede ser el músculo cutáneo. Muy bien, el músculo cutáneo. Muy bien, chicos. Entonces, bueno, acá tenemos los, de nuevo, los, algunos nervios que más o menos se van a poder ver en el, en el cadáver. Aquí de nuevo tenemos el plexo brachial. No, aquí tenemos el nervio dorsal de la escápula. Está yendo hacia atrás. El nervio pectoral lateral, ¿ok? Que, bueno, como les decía, va a ir obviamente al músculo, y también va a dar una ramita para formar el asa. Ya, igualmente, el nervio pectoral medial, que igual está yendo a su músculo, y también va a dar una ramita para formar el asa. ¿Ok? El nervio tóraco dorsal, por ejemplo, que está, eh, yendo al, al dorsal ancho. ¿Ok? Está yendo al dorsal ancho. Y el torácico largo respiratorio de Charbel, que, bueno, está, está igual descendiendo por lo que es el, la caja torácica, ¿no? Uy. Ah, perdón, acá muchachos, falta. El, ahora acá, les voy a, eh, esto es una imagen de reconocimiento. Esto de acá, ¿qué es? Chicos, ¿qué creen que es esto de acá? Torácico 1. ¿Este de acá? Entonces, miren, vean el trayecto. ¿Es una arteria? Exacto, es una arteria, ¿ya? Esta de acá, entonces, ¿qué arteria es? Arteria axilar. Muy bien, la arteria axilar, ¿bien? A ver, eh, ahora, vamos a ir más o menos de lo más grande, ¿ya? Esto de acá. Mediano. Muy bien, el área mediana porque tiene la forma de G, ¿verdad? El área mediana, miren, que está yendo su fascículo lateral, ok, su ramo lateral, y se está, su ramo lateral también se está dividiendo en este, entonces, este, el 6, ¿cuál es? Músculo cutáneo. El músculo cutáneo. El músculo cutáneo. Muy bien, el músculo cutáneo. Ahora, eh, miren, no sé si estoy viendo mal, pero creo que este es su fascículo medial, entonces, ¿este cuál sería? Cubital. Cubital. El cubital, ¿bien? Ahora, eh, entonces, esto, ¿qué sería? Este estructura de acá, grande. Círculo lateral. El fascículo. Muy bien, el fascículo lateral. ¿Ya? Este de acá. ¿Cuál? ¿Qué sería este de acá? Fascículo medial. Muy bien, el fascículo medial, y bueno, obviamente, miren, aquí están los dos fascículos, y este está hacia atrás, sería el fascículo posterior, ¿verdad? Bien, muchachos, entonces, miren, pueden, pueden verlo más o menos de ahí, el fascículo, el lateral, está dándose por dos, dos uniones, unión del primer tronco primario, entonces, ustedes llegan al tronco primario, unión del segundo tronco primario, están viendo el segundo tronco primario, ¿ok? Bien, chicos, ¿tienen aquí alguna duda? Este es el 20, muchachos, ¿cuál es? Torácico largo. Muy bien, ¿cuál es su opónimo? De Charles Bell. Muy bien, el espiratorio de Charles Bell. Muy bien, muchachos, el cito sería, ahorita vamos a continuar con las ramas, ya más, las terminales, y bueno, si tienen alguna pregunta, no importa, lo escriben por el chat. ¿cami? ¿cami? Sí, ya le dije, depende de mi, sorry. Sí, y chicos me escuchan bien y se ve la pantalla ya súper bien entonces vamos a hablar un poquito más de esos ramos pregunta el nervio musculo cutáneo es colateral o terminal del plexo brachial terminal ya muy bien entonces primero el nervio musculo cutáneo chicos va a tener una va a ser motor y va a ser sensitivo esto quiere decir que es un nervio mixto ok entonces cuando hablamos de motor hace referencia a músculos voluntarios a los músculos esqueléticos y entonces cuando dice motor su función motora va a inervar a los músculos del brazo va a inervar a los músculos del brazo y el sensitivo va a ser para la piel del antebrazo ya entonces quienes van a inervar a los músculos del brazo el nervio musculo cutáneo no del antebrazo solo la piel del antebrazo ya ahora van a ser del fascículo lateral vamos a poner ya acá vamos a tener el fascículo lateral y acá está el nervio musculo cutáneo muy bien entonces van a ser del fascículo lateral ahora dice que sobre todo va a recibir lo que son las fibras de c5 y c6 sobre todo de estas dos va a llegar a recibir estas fibras hay algunos libros que también te mencionan de c7 pero es mejor decir de c5 y c6 muy bien ah ya ahora aquí creo que se ha puesto desorden ah ya ya vamos a hablar de sus relaciones yo les quiero preguntar ¿cómo también se lo conoce al nervio musculo cutáneo? ¿perforante de caserios? sí ¿y por qué es perforante de caserios? ¿perfora el músculo coracobraquial? muy bien entonces acá vamos a tener este de aquí vamos a pintarlo de otro color este de aquí es el músculo coracobraquial entonces es bastante sencillo que ustedes se den cuenta cuál es el nervio musculo cutáneo es el que va a perforar al músculo coracobraquial y es por eso que también se lo denomina al músculo perforante de caserios perforante muy bien ahora antes de eso acá se va a relacionar con la arteria ya con la arteria axilar más o menos por acá va a estar la arteria axilar acá les puse una imagen acá acá ya acá les puse una imagen este de aquí este es el nervio musculo cutáneo y como pueden ver se encuentra por fuera de la arteria axilar entonces eso tal vez les pueden llegar a preguntar que es una de sus relaciones más importantes antes de perforar al músculo coracobraquial se va a relacionar con la arteria axilar pero este se va a encontrar por fuera de la arteria ya así se encuentra por fuera de la arteria axilar muy bien ahora sí ¿qué más? ya sabemos va a atravesar al músculo coracobraquial se lo denomina el nervio perforante aquí está mal perforante de caserios ¿qué más? ah ya entonces el nervio musculo cutáneo va a tener ramos colaterales y terminales a la vez entre los ramos hay un memotécnico hay un memotécnico que se llama o sea es bastante sencillo es divas con bebé pero les voy a explicar por qué no antes yo quiero que ustedes me digan la di más o menos hasta acá ¿a qué creen que hace referencia? ¿a qué nervio? al dióficiario del número muy bien hay algunos que también le dicen del hombro pero mejor si le dicen hombro muy bien el vas ¿a qué creen que haga referencia? vasculares muy bien vas de ramos vasculares ahora con nervio coracobraquial muy bien el nervio del músculo coracobraquial ahora una B son dos B's la primera del bíceps muy bien del bíceps y la última B del braquial muy bien del músculo braquial es por eso que te dice que el nervio músculo cutáneo es motor porque va a inervar a los músculos del brazo como están viendo acá no hay ningún músculo del antebrazo son del brazo su función motora las cumple en el brazo y su función sensitiva en la piel del antebrazo ahora acá esta es una imagen de campo hermoso y bueno acá se ve a qué creen que está haciendo referencia qué nervio es este supuestamente se ve coracobraquial muy bien el coracobraquial y te dice el libro que hay dos ramos o sea que va a dar coracobraquiales más o menos uno superior inferior si no estoy mal pero bueno lo más importante chicos yo les recomiendo es que se memoricen cuáles son sus ramos colaterales terminales y qué tipo de nervios el nervio músculo cutáneo es motor es sensitivo muy bien de dónde nace del fascículo lateral de qué fibras va a recibir sobre todo de C5 y C6 alguna relación importante que está por fuera de la arteria axilar qué es lo más importante y característico del nervio músculo cutáneo que también se lo denomina perforante de caserios y por qué es perforante de caserios porque va a perforar atraviesa al músculo coracobraquial muy bien esas son las cosas más importantes qué tipo de nervio es y eso se los recomiendo para todos los nervios qué tipo de nervio es qué función tiene si es mixto o solo es sensitivo de dónde nace si tiene alguna relación importante y sus ramos ya sea colaterales y terminales entonces estos divas con bebé son colaterales por si acaso ya entonces para hacer como un resumen los ramos colaterales todos los ramos colaterales son motores o sea musculares por así decirlo la mayoría este este y este ¿por qué? porque en los ramos terminales solo va a haber dos un ramo anterior que va a ir hacia la parte anterolateral del antebrazo y un ramo posterior que va a ir a la parte posterolateral del antebrazo y porque o sea tú leyendo esto ¿qué concluyes? concluyes de que sus ramos terminales son los que van a tener la función sensitiva porque son los que van a ir a la piel del antebrazo como dijimos lo sensitivo iba a la piel del antebrazo y el motor iba a los músculos del brazo entonces los ramos terminales netamente van a tener una función sensitiva porque va a dar un ramo anterior y un ramo posterior y prácticamente te dice que el nervio musculo cutáneo cuando sale ¿verdad? acá como pueden ver acá está sale y se dirige oblicuamente y lateralmente o sea hacia afuera es por eso que va a llegar a inervar o dar inervación a la parte lateral del antebrazo y como tiene dos ramos uno anterior y posterior pues va a dar el ramo anterior se va a encontrar o va a inervar la parte anterior y lateral del antebrazo y el ramo posterior la parte posterior y lateral del antebrazo ya para hacerlo más sencillo ahora yo les voy a preguntar de nuevo a ver ¿cuáles son los ramos colaterales del nervio musculo cutáneo? ¿qué significa la DI? diaficiario del húmero muy bien diaficiario del húmero este diaficiario del húmero no he podido encontrar en ninguna imagen de verdad pero te dice ¿no? que o sea ni bien sale de perforar acá es donde penetra a la diáfisis del húmero ¿verdad? ¿se acuerdan que tenía una diáfisis una epífisis el húmero? pues ahí y te dice que entra con la arteria nutricia y ya está bien pero mucha mucha importancia tampoco tiene ¿no? va al hueso digámoslo así a la parte de arriba muy bien el vas hace ¿a qué nervio hace referencia? vasculares vasculares ¿qué arteria está cerca de ahí? ¿cuál era la arteria con la que tenía relación este nervio? la arteria axilar va a ser hasta por acá más o menos y luego ya se llama arteria humeral o brachial ¿verdad? muy bien entonces te dice que los ramos vasculares va a llegar a innervar a la arteria tanto axilar como brachial ahora esta arteria axilar brachial es una sola lo único que o por qué le cambiamos de nombre es por donde termina hasta cierta parte es llamada axilar porque va a estar en relación con la axila y a la otra la vamos a llamar brachial o humeral porque va a estar en relación si quieren decirlo así con el húmero ya como tal con lo que es el brazo y el antebrazo prácticamente es la misma arteria simplemente se la cambié de nombre por el límite que tiene por la región en la que se encuentra entonces los ramos vasculares va a llegar a dar una innervación a la arteria y te dice axilar y brachial entonces prácticamente como el nervio musculo cutáneo pasa por aquí pasa por acá va a llegar a dar algunos ramos a la arteria ya por si acaso ahí es donde se van los ramos vasculares a la arteria axilar y brachial muy bien ahora el con a qué nervio hacía referencia coracobrachial al músculo coracobrachial muy bien al músculo coracobrachial esto ya tiene su mismo nombre entonces va a llegar y dice que son dos por si acaso son dos uno superior y uno inferior y te dice que el superior lo va a dar antes si no estoy mal antes de perforar el músculo y después de perforarlo va a dar otro más o menos algo así uno hacia arriba y uno hacia abajo bueno con tal de que sepamos de que va a dar al músculo coracobrachial está genial ahora la otra B a qué hace referencia muy bien al bíceps brachial aquí igual van a ser dos ramas por qué quién me dice por qué son dos ramos del bíceps brachial para las dos cabezas exacto para las dos cabezas o sea el bíceps tiene dos cabezas verdad una cabeza larga y una cabeza corta entonces va a dar para sus dos cabezas muy bien la otra B músculo brachial muy bien y este dice que se ramifica en todo el músculo verdad porque el músculo brachial es el que va a estar prácticamente pegado al hueso al húmero entonces no sé si se logra ver acá pero aquí hay un montón de ramitas todas estas ramitas son las que van a llegar a inervar al músculo brachial ahorita lo voy a ver miren todas estas ramitas muy bien luego te dice que se hace superficial el nervio para qué por qué se hace superficial porque también tiene que llegar a inervar la piel porque también es sensitivo y qué parte de la piel va a inervar la parte lateral del antebrazo es decir va a descender el nervio hasta por acá y va a llegar a dar la inervación sensitiva a la piel en la parte del antebrazo y esos ya van a ser sus ramos terminales y los ramos terminales tienen la función sensitiva muy bien ¿cuántos ramos terminales tiene el nervio músculo cutáneo? dos muy bien ¿cuál es el primero? anterior muy bien el anterior y el anterior va a estar o va a inervar la parte anterolateral del antebrazo ok sabemos que va a ser la parte lateral del antebrazo pero como es el ramo anterior específicamente va a inervar la parte anterolateral ahora el ramo posterior va a inervar la parte posterolateral del antebrazo muy bien y bueno es ahí donde llega a terminar el nervio músculo cutáneo yo la verdad sí creo que les vayan a preguntar de este sobre todo de a qué músculo atraviesa pero ya entonces ahora yo les voy a preguntar porque ustedes me dicen muy bien nervio músculo cutáneo qué tipo de nervio es qué funciones tiene motor y sensitivo muy bien motor y sensitivo de dónde nace el nervio colateral muy bien ahora pregunta el nervio músculo cutáneo es terminal o colateral del plexo brachial terminal muy bien es terminal qué más bueno creo que ya lo vieron motor es porque va a inervar a los músculos de qué del brazo del antebrazo del brazo muy bien del brazo y sensitivo porque a qué parte va a inervar en la piel muy bien ahora los sensitivos chicos no no esperen encontrarlos en algún cadáver o tal vez en alguna foto por qué porque se fueron con la piel sobre todo van a encontrar a los motores de hecho van a encontrar a los motores porque se puede ver los músculos pero los sensitivos no entonces es muy difícil que ustedes vean el ramo anterior o posterior del terminal del músculo cutáneo porque se fue con la piel en la disección para que no se confunda muy bien nace fascículo lateral viene de las fibras de C5 C6 y bueno ya todo esto ya hemos hablado la arteria axilar y a ver ahora bueno acá les puse unas pequeñas imágenes a ver de esta imagen de aquí de la número 1 ¿qué número llegaría a ser el nervio músculo cutáneo cuál creen que sería la 27 ya tú dices esta ¿verdad? muy nota que está atravesando exacto aparte miren tiene una dirección bastante oblicua y hacia afuera literalmente hace su dirección muy bien es la 20 ahora en esta de acá ¿cuál creen que sea? ¿qué número creen que es? en esta imagen número 2 ¿qué número creen que sea el nervio músculo cutáneo? ¿qué diría? ¿qué dice? ¿cuál es? ¿cuál es? ¿cuál es? 11 punto 2 3 algo así ya a ver tú dices puede ser la 11 ya muy bien tal vez muy bien muy bien ¿qué dice el resto? la 12 ya la 12 muy bien ahora yo les pregunto ¿por qué crees que sería la 11? parece superficial por eso tal vez y parece un poco oblicuo pero no estoy muy segura porque si veo un engrosamiento ¿y por qué creen que es la 12? ¿qué te hace pensar que es la 12? bueno a mí me hace pensar que parece que está atravesando algo o parece que está saliendo de de algún lado como si hubiera atravesado muy bien es la como ven acá es donde ya se llega a ser superficial y baja y baja y baja y hasta acá o sea yo quiero que se den cuenta porque de verdad esta está bien lateral o sea tenía una dirección así y llega hasta acá para llegar hasta acá la 11 es el nervio mediano porque está al medio pero hacia afuera va a estar el nervio musculocutal ya muy bien y ahora de esta imagen que bueno ¿cuál creen que sea de la imagen 3? el músculo cutáneo el músculo cutáneo el 18 muy bien es la 18 muy bien exacto o sea simplemente ustedes pueden ver que es bien lateral y aparte esta es la que se está perdiendo vaya muy bien es la 18 es la más lateral por así decirlo de las de los ramos terminales muy bien ahora vamos a ir al nervio cutáneo medial del antebrazo ¿cómo también se lo conoce este nervio? ¿alguien sabe? nervio cutáneo medial del antebrazo ¿cómo también se lo conoce? nervio braquial cutáneo interno nervio a ver otra vez braquial cutáneo interno braquial o antebraquial no es el accesorio de braquial bueno cutáneo interno muy bien también se lo llama antebraquial porque si solo dices braquial te estás refiriendo al nervio cutáneo medial del brazo braquial como tal digámoslo así que significa brazo entonces cuando te dice el nervio cutáneo interno no sé braquial te habla del nervio cutáneo medial del brazo pero si te dicen antebraquial es el antebrazo ya bueno ahora ya bueno la verdad creo que aquí me equivoqué espérame un ratito creo que me equivoqué de no sé ah no ya así ya muy bien entonces en el nervio cutáneo medial del antebrazo primero que nada es sensitivo es netamente sensitivo es decir que va a estar relacionado y depende a donde te diga mira si te dice antebrazo pues va a estar relacionado con la sensibilidad del brazo y si es el nervio cutáneo porque va a la piel medial pues ya te está diciendo específicamente a qué parte del antebrazo va a ir ¿por qué? porque la parte lateral ya sabemos que estaba dada por el nervio musculo cutáneo y la parte medial va a estar dada por este nervio ahora pregunta el nervio cutáneo medial del antebrazo es terminal o colateral del plexo braquial terminal colateral ya colateral o terminal 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 ya ¿tú qué dices Carvic? Carvic bueno ya no importa ya bueno bueno esta va a ser una terminal muy bien ahora va a ser netamente sensitiva se va a originar del fascículo medial que está acá ¿verdad? fascículo medial y ya y acá está nervio cutáneo medial del antebrazo ¿qué más nos va a decir? se dice que sus fibras provienen de T1 sobre todo de T1 muy bien ¿qué más? la verdad es que esta no termina no tenía mucho acá creo que me equivoqué chicos creo que esta no era del antebrazo no sé creo que las diapositivas se juntaron eso lo voy a arreglar después pero esta esperen un ratito es del brazo ya no sé qué pasó pero este es del brazo ¿por qué? porque termina en la base de la axila y es esta de acá igual o sea es prácticamente lo mismo o sea nace del fascículo medial sus fibras van a provenir de T1 sobre todo va a terminar en la base de la axila y igual o sea va a terminar en la parte medial del brazo y lo más importante creo que es que sea anastomosa con con dos ramas que son bastante importantes sobre todo con lo que es el ramo perforante del segundo o del segundo nervio perforante o también se lo conoce como el nervio intercostohumeral de Girt ya y también es anastomosa con el cutáneo medial del antebrazo la verdad es que no tenía mucha relevancia ni siquiera tiene ramas colaterales o terminales simplemente va a llegar a inervar lo que es la parte medial del brazo porque termina en la base de la axila la verdad no decía nada más el libro acá si es antebrazo ahora si hablando del antebrazo este si va a tener igual es lo mismo es netamente sensitivo se va a originar en el fascículo medial acá como les mostraba ahora acá también te dice que las fibras provienen de C8 a T1 sobre todo este 1 normalmente cuando dicen las fibras provienen de hace referencia de que troncos o de que raíces medulares va a estar formado sobre todo no sé el fascículo medial que es de donde van a ser luego que más ve este si es el que tiene ramos colaterales y terminales entre sus ramos colaterales vamos a tener al ramo cutáneo del brazo si porque como el del antebrazo van a ser igual del fascículo medial solo que este va a descender hasta el antebrazo mientras que el del brazo se va a quedar netamente en la base de la axila es por eso que ni siquiera tiene tantos ramos ni nada llega y se queda digamos hasta hasta la axila y entre en su trayecto para el antebrazo para el brazo mucha importancia tampoco tiene pero bueno voy a dar un ramo cutáneo del brazo esta va a ser su única rama colateral ahora hablando de los ramos terminales va a tener un ramo anterior y posterior lo mismo el anterior pues va a llegar a innervar la parte anteromedial del antebrazo posterior la parte eso es lo que te llega a decir ahora yo les voy a preguntar hablando de nervio cutáneo medial del antebrazo ¿qué tipo de nervio ¿qué tipo de nervio es? ¿qué función tiene? es sensitivo ¿sólo es sensitivo? sí ya sí pregunta ¿cómo también se lo llama este nervio? antebraquial cutáneo antebraquial ya antebraquial antebraquial exacto antebraquial porque los pueden llegar a confundir así y es más hasta yo les pregunto ¿cuál se encuentra más medial hablando del antebraquial o del braquial? si ustedes ven esta imagen esta parte de aquí sobre todo ¿cuál se encuentra más lateral? ¿cuál de los dos nervios cutáneos mediales se encuentra más medial por así decirlo? y esto les va a servir para reconocer de adentro para afuera ¿cuál se encuentra primero? el nervio cutáneo medial del brazo exacto primero vamos a tener al nervio cutáneo medial del brazo brazo y luego vamos a tener al del antebrazo y estos si se ven el del brazo tal vez no porque con la piel del hombro y todo se va pero el que si lo van a ver es el cutáneo medial del antebrazo porque este desciende hasta abajo hasta el antebrazo y siempre lo van a ver ahí colgando si lo han diseccionado pues con ese nervio más ¿no? pero ya es netamente sensitivo se va a originar del fascículo medial ahora pregunta ¿el nervio cutáneo medial del brazo ¿en qué en qué fascículo se originaba? ya y ya está bien vamos ¿cuál es su único ramo colateral? del nervio cutáneo medial del antebrazo cutáneo del brazo cutáneo un ramo colateral muy bien va a tener ramos terminales ¿cuáles son sus ramos terminales? antero medial y postero medial sí o simplemente un ramo anterior y un ramo posterior super chicos hasta aquí tienen alguna pregunta de alguno de estos tres no sé del músculo cutáneo o de estos si todo quedó claro pues yo creo que Pepe continuará con los importantísimos Pepe estás por aquí ¿cuáles son Pepe? Pepe ah sí sí ya perdón ya ahorita me voy a presentar ya ¿se me escuchan los chicos? ya perfecto chicos entonces a ver voy a presentar pantalla se ve ¿verdad? sí 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 se nota perfecto ok entonces vamos a hacer vamos a continuar con los nervios que son más preguntados ¿no? el nervio mediano es radiante y el cubital ¿bien? ahora este claro esto tienen que saberlo bien ya se los explicaron a detalle que es el plexo brachial y este esto que dibujé es un esquema de la target que me parece muy interesante la verdad entonces lo compré acá cosa de que hagamos un poco de reconocimiento también ¿sí? entonces bueno como ustedes ya saben tenemos se origina de cinco nervios incluso seis con la C4 ¿no? pero a ver este vamos a ver tenemos cinco raíces ¿está bien? que van a formar troncos el borrador es especial nunca se acaba y el borrador no borra hay un micrófono prendido creo chicos todo está limpiado chicos gracias ok bueno como están viendo acá las C5 y las C6 van a formar el tronco primario tronco superior ¿verdad? después vamos a formar el tronco del medio ¿no? medio y el tronco inferior abajo con la C8 y T1 y tal como están viendo lo vamos a dividir sencillamente en lo que serían este nervios superficiales y profundos ¿no? lo que sabemos ahora bien tomando en cuenta esta imagen que está acá y al lado les puedo preguntar chicos yo creo que ustedes me pueden responder viendo la imagen porque varias personas aunque tuvieran el chanchillo no se ubican muy bien pero vamos a vamos a ver ¿ya? por decirles algo ¿qué pasó? ya chicos ¿qué sería esto que está acá? esto que está en rojo véanlo bien quisiera que me respondan fascículo posterior fascículo posterior exacto sí, exacto tienen que verlo muy bien fascículo posterior perfecto ahora a ver vamos a ver tan 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 ya ¿qué sería este? este que está acá lo que estoy pintando es rojito tronco primario superior exacto tronco primario superior parece delgadito pero como tal acá ¿no? tienen que ver digamos cómo está viniendo todo esto es el tronco primario superior acá ya está dando una ramita que supongo es la supraescapular tal vez entonces acá se continúa y nos damos cuenta porque se está uniendo ¿a qué? al segundo tronco primario ¿no? entonces y acá van a formar el fascículo lateral ¿no chicos? ya bien ahora a ver por decirles algo este ¿qué será esto? que se los estoy pintando está bien muy bien chicos perfecto como son imágenes acá es un poco ya más difícil de diferenciar pero sí se puede ¿no? o sea incluso por las divisiones acá que se notan ¿no? como está entrando la arteria braquial ¿ya? perfecto ahora bien este del plano anterior el plano superficial ¿cuántas cuántos nervios salen? vale decir ¿cómo se llama? de los troncos de los fascículos lateral y medial ¿cuántos nervios salen? acá por ejemplo está el mediano ¿no? este ¿qué nervios será chicos? músculo cutáneo exacto el músculo cutáneo y este de acá este ¿no? de ahí ¿qué será? cubital cubital muy bien a ver acá yo creo que se puede a ver este de acá ¿qué sería? son sus cinco ramitas una dos y hemos visto tres esta es la cuatro y la cinco ¿no? supongo cutáneo medial del brazo exacto el que se encuentra más medial es del brazo siempre ¿no? y el que se encuentra más lateral ahí es del antebrazo muy bien exacto esos son todos y después por último a ver esta ¿qué nervios está acá? ¿qué nervios vamos chicos nervio axilar perfecto uno de los detalles ¿no? saber ¿no? el nervio axilar apenas ¿cómo se diría? se origina de lo que sería el fascículo lateral este va a entrar o sea por detrás del húmero ¿sí? entonces inmediatamente se pierde ¿sí? ¿cómo decir? a ver por decirles del del pectoral mayor ¿sí? del pectoral mayor está casi al medio de su inserción en el húmero ¿está bien? entonces el axilar muy rara vez lo van a ver ahí en niveles muy bajos ¿sí? está casi al inicio el axilar y se pierde y por último ¿cuál será este? es radial ya es radial ahorita estaba fácil ¿no? o sea es bonito ver un plexo brachial tal como están viendo aquí ¿no? o sea esto ya es Yokochi ¿no? entonces es muy bueno el libro ¿no? para reconocer solo que algunas personas bueno algunos cadáveres sí están un poquito destrozados pero ya está bien está bien está muy bien el plexo ahora sí entraremos a lo que nos corresponde que es nervio mediano cubital y radial ¿está bien? ahora el nervio mediano como ya sabemos se va a originar de la unión de ambos fascículos lateral y medial como están viendo acá ¿no? y va a ser hay cramas va a ser un nervio muy grande y central podríamos decir que el principal de todo el brazo ¿sí? por el hecho de que es muy grande y está en todo su recorrido al medio ¿no? mediano entonces ¿qué va a pasar? primeramente el mediano va a descender por todo lo que sea el antebrazo y esto lo va a hacer directamente o sea medial como decimos ¿no? ahí miren aquí está el bíceps y lateralmente bueno medial se podría decir este de acá sería el mediano ¿sí chicos? este ¿ya? entonces para decir algo ¿no? vamos a descender y este a nivel del codo es una pregunta también ¿qué músculos va a inervar a nivel del brazo? es ninguno o sea no va a tener inervación en lo que sería la parte del brazo ¿está bien? entonces a partir del codo del pliegue del codo para abajo va a ser su inervación ¿ya? tanto sensitiva o motora ¿bien? ahora en el en el en el codo siempre va a estar lo van a encontrar en el canal bicipital medial o interno como se diría ¿no? entonces acá lo van a encontrar siempre en este canalcito y no solo este nervio mediano también otro ahorita lo vamos a describir ¿está bien? primero veremos que inerva ¿ya? entonces primeramente como están viendo acá en su recorrido va a inervar al pronador redondo ¿está bien? como está acá al pronador redondo y a unas ramas o sea va a dar unas ramas para ramas articulares para el codo ¿está bien? para el codo ¿ya? también nos va a inervar a lo que sería el palmar largo el flexor superficial de los dedos y para ser más precisos ¿ya? para hacer ya bien esta cosita nos vamos a decir que va a inervar a los músculos epitrocleares chicos ¿cuáles son los músculos epitrocleares? este como ya han pasado miología y espero que se lo sepan bien esa parte por lo menos es interesante es bueno saber ¿no? entonces todos los epitrocleares son los que nacen del cóndilo o la troclea medial ¿está bien? del húmero aquí está su ¿cómo se llama? su epífisis distal entonces acá medialmente ¿no? medial va a tener la inserción de cinco músculos chicos ¿está bien? y a todo este conjunto de músculos se le denomina epitrocleares ¿está bien chicos? entonces el pronador redondo flexor radial del carpo palmar largo cubital del carpo el flexor común superficial de los dedos ¿está bien? a estos cinco músculos no hay si alguien creó un memotecnia sería genial ¿no? pero es que es más que todo memoria ¿no? en esta partecita entonces el mediano va a inervar a todos estos músculos epitrocleares ¿está bien chicos? a todos pero con la excepción ¿de cuál? del flexor cubital del carpo no va a inervar al flexor cubital del carpo y al fascículo medial ¿sí? va a haber un fascículo medial o sea el flexor común superficial de los dedos va a tener este ah no común superficial de los dedos ¿ya? va a tener ¿cómo se diría? dos raíces una raíz medial una raíz lateral ¿está bien? entonces este va a inervar a lo que sería el ramo lateral ¿está bien? entonces su fascículo lateral ah en resumen los músculos epitrocleares va a inervarlos a todos con excepción de dos el flexor cubital del carpo y el flexor común creo que es profundo ¿no? tal vez lo he puesto mal chicos ¿saben eso? creo que siempre profundo ya entonces esos dos no bien hervan ¿sí? sus exceptos ese podríamos decir ¿no? y acá esto lo puse por recordar ¿no? estos son los trocleares laterales y los músculos que salen de ese cóndulo perfecto es por recordar no tiene nada que ver ¿bien? entonces ya dijimos por un lado redondo ah como está acá igual ¿no? resumiendo los epitrocleares excepto estos dos y después más abajo ¿qué más va a enervar? al flexor profundo de los dedos al pronador cuadrado vale decir a la primera o a la capa profunda del antebrazo sabemos que en el antebrazo tenemos alrededor de 21 músculos entonces ha sido muy difícil seguro aprender esa miología tal vez algún día este podamos repasar esto de músculos porque es importante sobre todo la región del antebrazo y lo unieron eso es más jodido entonces ya va a enervar ¿a qué? al flexor profundo de los dedos y al pronador cuadrado que sería el plano profundo del antebrazo después va a enervar el flexor largo del pulgar perdón flexor largo del pulgar y al fascículo bueno esto ya hemos dicho ¿no? fascículo lateral del común profundo de los dedos este de acá ¿no? su fascículo lateral ¿ya? entonces eso sería ¿no? toda su enervación también ¿a qué vamos a enervar? a todo el grupo anterior del antebrazo ¿está bien? a todo el grupo anterior del antebrazo ¿ya? está bien solo el grupo anterior ¿está bien? por eso también necesitamos repasar el antebrazo ¿no? ahorita si lo mencionamos va a ser un poquito largo pero con eso podríamos resumirlo y después al cutáneo palmar ¿qué es el cutáneo palmar chicos? bueno sabemos que en los músculos de la mano este tenemos varios ¿no? o sea flexores que bueno si estuviéramos en presenciales este tema sería muy bonito porque aquí podemos ver y decir todo ¿no? en la manito tenemos a los laterales lo que serían los flexores casi al medio tenemos lo que serían este los aductores eh ah perdón aductores afuera creo que era flexores al medio y al centro los oponentes en el caso del pulgar tenemos una beductor que abre ¿no? el pulgar pero en el caso de la porción hipotenar acá vamos a tener como un pedazo cuadradito ¿sí? palmar corto le mencionan o cutáneo palmar que son nervios que se desprenden cuando realizan una disección de la mano porque están al lado de la piel ¿está bien? entonces ¿qué nos dice acá? que va a inervar al cutáneo palmar ¿sí? de la región hipotenar pero ¿por qué está puesto acá? o sea aductor corto oponente flexor corto ¿no? o sea también lo inerva vamos a decir que sí pero sensitivamente chicos ¿sí? ah bueno aunque hay ramas musculares y sensitivas ¿ya? entonces hay ramas musculares igual entonces el aductor que está acá ¿no? perdón el aductor corto ¿adductor aquí dice? es el aductor chicos y el fascículo profundo del flexor corto del pulgar ¿ya? flexor corto también podemos poner el oponente acá me falta ¿ya? entonces motoramente podemos inervar a todos estos músculos que ya mencionamos ¿está bien? a todos estos y sensitivamente desde el primer al tercer espacio interocio ¿sí? primer y tercer espacio interocio lo vamos a ver todo en en esto de acá que es muy bonito es de Néter ¿ok? y aquí lo vamos a explicar al final ¿está bien? entonces del nervio mediano lo que quiero saber es cómo reconocer ¿ya? uno también de sus características de este aparte que lo podemos encontrar en el canal bicipital medial que ya les había dicho ¿no? canal bicipital medial lo podemos encontrar ahí es una opción o también el nervio mediano ¿cómo recorre esto? su su trayecto a nivel del antebrazo va a pasar por el arco del solio no sé si alguno que que aún se recuerda hay un músculo acá un músculo del solio y por el arquito siempre va a pasar ¿sí? sabemos que este nervio mediano siempre 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 va a estar acompañado por la arteria brachial hasta el brazo ¿no? y después con su continuación de arteria ¿ya? entonces pasa por el arco del solio y ahora no lo vamos a poder ver cuando digamos por ejemplo acá miren acá está tapado y digamos que esto estaría más junto no lo vamos a poder ver este se va a encontrar encima del flexor común profundo de los dedos ¿está bien? o sea cabe decir que este número 25 que está acá o esta cosita ¿no? este músculo en el cual está echado es el flexor común profundo de los dedos ¿está bien chicos? entonces hay que quitar el común superficial de los dedos lo quitamos ese músculo y recién vamos a poder ver el nervio mediano ¿sí? no se vayan a asustar es un nervio súper grueso entonces va central va central siempre ¿está bien? y por último entra a lo que sería la muñeca ¿no? acá y a la mano ¿sí? es un nervio súper grande como lo estoy diciendo miren esos trayectos que no es gran cosa como tal ¿no? como está viniendo desde la parte superior pasa ¿no? el brazo como si fuese recto y llega hasta la mano ¿bien? entonces eso podemos esperar acá ¿ya? ahora veremos lo que sería el nervio cubital y el nervio radial el nervio cubital es un poquito más fácil ¿alguien sabe cómo se llama también este nervio? ¿al nervio cubital? ¿ulnar? ¿a unar? sí, sí no lo estaba pensando en eso pero sí unar también ¿sí? ¿ya? a ver me van a decir ahorita ¿ya? ¿qué pasa con el nervio cubital? ya sabemos que de dónde nace van a ser del fascículo medial de acá miren del fascículo medial va a ser una rama que está medialmente al nervio mediano ¿no? vale redondar ¿ya? entonces ¿este qué va a hacer? va a bajar junto al cubital mediano perdón a nivel del del brazo ¿sí? entonces también hay que tener un poquito de cuidado cuando nos pinchen por decirles algo en el en el brazo porque sabemos que los los otros nervios ¿no? tanto el radial y el axilar se van a entrar por por detrás del húmero ¿no? entonces los que vamos a estar van a estar visibles se podría decir acá van a ser el mediano o sea lo característico es el mediano pero también el cubital ¿sí? casi sigue el mismo trayecto que el mediano como están viendo acá ¿no? el mismo trayecto entonces esta cosita chiquita que está acá esto que está acá va a ser el nervio mediano ¿sí? internamente ¿ya? y después ya este ¿no? el que lo conocen eh a ver chicos ¿qué sería este? digamos si les pinchan acá este que está acá chicos está más internamente al mediano entonces cubital este ya a ver tenemos dos opciones ¿qué más dicen? que a ver el cutáneo medial del antebrazo bien ¿todos están de acuerdo? ya chicos está bien muy bien de hecho porque sabemos como sociedad también les mencionó que el cutáneo medial del brazo va a ser un nervio que va a ser muy corto ¿sí? su trayecto entonces generalmente se encuentra roto entonces podemos deducir que este podría ser tranquilamente el nervio este cutáneo medial del brazo ¿sí? en cambio el del antebrazo es más largo y a veces se encuentra digamos este nervio intacto y colgando pero para identificar todos estos nervios chicos ¿qué siempre? tienen que reconocer al nervio mediano ¿sí? o sea identifican al mediano y a partir del mediano pueden reconocer a los otros nervios ¿sí? entonces por decirles alguna recomendación cuando les pongan algunas imágenes si les pinchan acá no traten o bueno si pueden si están muy cómodos ya pueden intentar ahí nomás pero yo les recomiendo que primero identifiquen dónde está el mediano ¿sí? por decirles acá ¿no? les pinchan por los nervios pueden decir ah es muy medial debe ser el el cubital ¿ya? entonces puede ser una opción pero al reconocer el mediano ¿no? dices ah ese es el más largo y mira que hay una arteria y sabemos que la arteria humeral o brachial es satélite del mediano entonces este debe ser el mediano ¿ya? entonces ¿qué había dicho yo? que este era el cubital pero no no puede ser el cubital porque este de arriba desde acá acá medial ¿no? es otro nervio y se supone que el cubital está inmediatamente interno al cubital ¿cierto? entonces ahí ya puedes corregir ¿no? decir ah no me he equivocado era este ¿ya? entonces es una recomendación tienen que detectar al mediano para poder identificar a los demás nervios ¿y chicos? ¿ya? entonces eso pues muchachos ¿bien? ahora como estamos hablando del cubital este va a entrar por un canal ¿sí? que es el canal epitrócleo-ocraneano es algo muy preguntado demasiado que igual no sé no sé si podría llamarlo que va a salir por igual por el canal bicipital medial pero es a ver ¿dónde he dibujado? acá acá más o menos hay una un canal ¿sí? medialmente que está casi posterior y lateralmente ¿está bien? que denomina canal epitrócleo-ocraneano está en huesitos ¿no? en la parte inferior del húmero ¿ya? entonces a veces nosotros cuando nos golpeamos esta parte ¿no? o sea porque igual podemos sentir ¿no? en nuestros huesitos ahorita se lo palpan ustedes y tal vez si apretan un poco este canalcito porque es muy notorio cuando nos golpeamos acá es como que sentimos algo de electricidad como cosquillas o electricidad podemos decirle ¿no? entonces también ¿cómo se le puede llamar el nervio cubital? ¿cómo le llaman algunas personas? ¿alguien sabe? ¿alguien recuerda? es un nombre que generalmente lo dicen así digamos por esta acción que tiene ¿no? o sea cuando nosotros nos chocamos el nervio de la risa el nervio este loco el nervio loco exacto el loco de la risa perfecto eso mismo ¿no? es un nombre que se le da por esta misma característica que tiene ¿no? por el canal epitrócleo-ocraneano bien ahora iremos al codo ¿sí? porque acá tal vez puede que les pinchen ¿ya? ahora chicos les pincho acá ¿qué es? caramba acá ¿qué sería? ¿medio no? arteria bróquial ya sí exacto chicos hay que tener mucho cuidado ¿ya? en esto ¿por qué? identificaremos este es el canal bicipital medial ¿está bien? ahora tenemos dos estructuras les han pinchado acá y exacto no está mal o sea cualquiera se puede confundir yo igual me sé confundir al principio entonces este por los nervios claro uno puede decir es grande y esto es lo peor de las imágenes no lo veo muy bueno que son iguales son muy parecidas entonces tampoco podemos palpar porque si estuvieran presenciales podrían ustedes tocar que tiene un lumen o sea una luz la arteria y es como que se puede desplazar o sea se puede apretar en cambio el nervio es algo sólido entonces ahí ya podrían ustedes identificar solo que en las imágenes no podemos hacer eso entonces ¿qué tenemos que hacer en las imágenes? buscar orígenes y llegadas se podría decir ¿está bien? buscamos orígenes ¿ya? este me han pinchado a ver veo la imagen hasta acá nomás llega entonces acá no me dice nada no me dice nada o sea parece que puede ser nervio digo ¿no? puede ser nervio ¿por qué no? miren yo aún estoy en dudas ¿no? entonces ya digo quema cara iré más adelante ¿hacia dónde va? pam 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 sigo bajando ¿no? eso lo tapa pam 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 acá acá miren acá ya se nota un poco de no sé si relieve miren y digo ah cabrón es una arteria ¿ya? entonces me he confundido miren cómo se está desviando yo lo veo un poquito de sombra ¿no? o sea como si estuviera este si tuviera luz ¿ya? entonces digo ya entonces esta era la arteria brachial de nivel ¿no? listo y acá se está dividiendo entonces voy a decir que esta es la arteria brachial ¿y cuál es su satélite? siempre su satélite el nervio mediano que está acá ¿bien? listo entonces eso pues chicos ¿ya? les pinchan acá hay que tener cuidado de identificar arteria o nervio ¿sí? listo ahora ¿qué es este? ¿qué es este nervio chicos? este que está acá a ver alguien el urnar exacto el cubital el urnar como quieran llamar perfecto miren por eso digo que bueno tampoco se está yendo tanto al canal ¿no? este se va a ir por detrás miren digamos que lo estamos segmentando y acá a su canalcito ¿no ves? tan seguro ahí es rodera y ya bajará ¿no? ¿ven? ese es el urnar o cubital ¿ya? listo ahora seguiremos el cubital ¿qué va a inervar esto? va a inervar o sea va a dar unos ramos articulares para el codo ¿sí? para el mismo codo por la fosita que pasa ¿no? o sea epitrócolar cránea ahí va a dar algunos ramitos ahora esto es importante quiero que se los sepan estas dos cositas va a inervar flexor cubital del carpo y el flexor medial no el fascículo medial del flexor común profundo de los dedos es muy difícil ¿no? de aprender pero si recuerdan acá el nervio mediano hemos dicho que inervaba a todos los epitrocleares menos a quién al flexor cubital del carpo y al flexor común o bueno se podría decir a la raíz medial ¿no ves? a la raíz medial del flexor común profundo de los dedos miren entonces resumen ¿qué decimos? el nervio cubital va a inervar a los exceptos a los exceptos del mediano ¿se entienden ¿no chicos? sí sí perfecto listo entonces esto va a dar ¿no? y después ya estos son otros otros ramitas que bueno no tienen mucho que ver pero igual ¿no? un ramo para incluso estas cositas ¿no? de la arteria cubital y el cutáneo dorsal de la mano ¿sí? a los músculos cutáneos dorsales de la mano esto sensitivamente o sea esto lo vamos a identificar mejor como les dije al final así mejor me gustaría así decirles todo en junto para que se aprendan ¿no? y esta esta herramienta que se lo lleven a casa es muy bonito ¿ya? y también acá ¿no? los espacios interocios tercer cuarto espacio interocio ¿ya? el nervio cubital simplemente es esto ¿ya? esto es lo que inerva todo lo que es ramos colaterales y ramos terminales ¿ya? su trayecto como tal les dije es algo simple ¿no? ya lo vimos hasta el codo después en la región del antebrazo ¿cuál es? esta de acá ¿ya? en la región del antebrazo ¿la vamos a ver? claro que lo vamos a ver pero hay que tener cuidado la este tal vez nos podamos confundir como les digo acá mira algunas veces el nervio mediano no siempre está al centro ¿sí? del antebrazo así que capaz ¿no? por la imagen este yo lo veo mira aquí para mí es el centro este ¿sí? y este nervio lo veo muy medial ¿sí? puedo decir tal vez hay otra imagen que esté muy medial y exacto por decir ¿no? puedo decir ¿no? este la imagen no está el mediano tal vez se ha roto y y digo este este me han pedido ¿está medial? el mediano ¿sí? porque sabe sabemos que el nervio cubital perdón cubital el nervio cubital va a ir a la parte interna ¿sí? a la parte interna este es el pulgar perdón por los dibujos feos pero va a ir a la parte medial vale decir a la región hipotenar ¿está bien? o sea el meñique y al ¿cómo sería? anular ¿ya? entonces acá chicos este ¿cuál sería el nervio cubital? acá creo que tiene números ¿no? se puede ver el 11 chicos perfectamente el 11 sabemos o identificaremos que va a ser el nervio cubital ahora no sé por decir algo ¿no? porque ahorita ya que es una imagen no podemos explicar bien ¿no? ¿qué sería el número 17? chicos a ver porque podría ser este ¿no? o sea podría ser arteria cubital exacto muy bien sabemos ¿no? que siempre va a venir sus satélites generalmente es eso ¿no? en el 90% de los casos siempre va a ser nervio arteria e incluso las venas ¿no? las venas profundas en este caso ¿ya? y acá podemos notar está muy difícil la verdad está muy difícil de reconocer pero está un colorcito un poquito más oscuro ¿no? un poquito más rojizo y acá yo lo veo muy plano esta estructura y acá un poco redondeada ¿no chicos? entonces esa es una característica ¿y cuál es la otra? de que están juntitos ¿no? como hermanitos entonces puedo decir su satélite ¿qué satélite del nervio mediano del nervio este cubital? la arteria cubital ¿bien? perfecto chicos listo entonces resumen en la región del antebrazo el mediano ¿dónde lo vamos a encontrar? siempre medialmente ¿sí? siempre medialmente después cuando estamos entrando al bracito vamos a pasar por el canal de gullón tal vez es preguntado ¿cuál es el contenido del canal de gullón? el nervio cubital ¿está bien chicos? ¿qué es el canal de gullón? para hacerlo rapidito ¿se acuerdan que tenemos este los unos flexores ¿no? de la muñeca y tenemos retináculos el anterior y el posterior pónganse que es anterior ¿no? anterior pero lo que esto es alguna sorpresa ¿no? este es el pisiforme digamos ¿cuál es la sorpresa? que acá sale un poquito de la lógica porque el retináculo posterior va a ser esto miren pam ¿ya? no sé si se entiende ¿no? el posterior y ¿cuál va a ser el canal de gullón chicos? va a ser esta cosita ¿ya? entonces anteriormente o sea el canal de gullón ¿no? anteriormente va a estar el retináculo posterior y hacia atrás va a estar el retináculo anterior ¿sí? o bueno podríamos decir lateralmente ¿sí? y posteriormente el pisiforme ¿ya? entonces eso sale un poquito de la lógica ¿no? porque decimos que adelante está el retináculo posterior ¿no? y si alguno piensa dirían ¿cómo es posible? ¿no? por esta razón porque se flexiona miren el retináculo posterior se va un poco hacia adelante ¿está bien? y va tiene esta forma ¿no? canal de gullón por el cual pasa el cubital ¿ya? y termina la región hipotenárchicos ¿ya? nada más espero que se haya entendido esta partecita por lo menos cubital creo que lo hemos dicho bien ahora vamos con el radial ¿ya? el radial ¿qué nos va a inervar? ¿ya? el radial va a tener mucha inervación sensitiva ¿sí? tanto motores todos son motores insensitivos ¿ya? entonces sensitivamente va a ser los cutáneos o sea en el brazo ¿sí? va a inervar el brazo y el antebrazo ahorita vamos a ver las regiones pero estas son para que se acuerden ¿no? cutáneo posterior del brazo cutáneo posterior del antebrazo ¿ya? motoramente vamos a inervar el tríceps ¿ya? las tres cabezas ¿está bien? las tres cabezas vale decir creo la larga la lateral y la medial ¿sí no? entonces ya tenemos esto el motor después vamos a inervar los músculos al brazo estilo radial y al músculo braquial radial ¿está bien? y por último al músculo extensor radial largo del carpo ¿está bien? sí aún así me estoy preocupando un poquito por los músculos chicos ojalá les repasen digamos por sus cuentas les va a servir bastante ¿ya? ahora su trayecto como decimos todos los nervios se van a originar del plexo braquial ¿el nervio radial de dónde se origina chicos? en el plexo braquial ¿quién da origen al nervio radial? el cordón posterior exacto el fascículo posterior el cordón posterior está bien el fascículo posterior nervio radial junto con ¿qué otro nervio? arteresis compleja o axilar muy bien capo perfecto ahora sí tenemos este ¿cómo se llama? al penetrar digamos a la región posterior del húmero cuando hemos visto el huesito ¿verdad? teníamos un canal de torsión o un canal denominado para el nervio radial entonces ¿qué podemos decir? que este una característica muy muy conocida del nervio radial es que va a pasar ¿por dónde? por el canal de torsión ¿qué creo? canal de torsión ¿está bien? pero también va a pasar por un triángulo y tal vez puede que les pregunte esto más que todo hubiéramos hablado en músculos ¿es el triángulo húmero tricipital o de abelino ciñani? no abelino gutiérrez gutiérrez exacto esta se va a formar este a ver no sé por los redondos ¿sí? tenemos un redondo mayor un redondo menor y un tricipital músculo tricipital ¿ya? no no se nota bien ¿ya? la cosa es que digamos que acá está el húmero ¿no? el húmero la escápula se puede decir este espacio no hay así nomás es ¿ya? así ¿bien? ahora espero que se entienda escápula húmero hacia la que te lo estoy diciendo bien ahora estos redondos van a estar cruzados por lo que sería el músculo tricipital tal vez ya lo han visto y vamos a formar tres triangulitos ¿sí? generalmente se le da el nombre de sus relaciones ahora el que vamos a ver es el húmero tricipital ¿por qué decimos húmero tricipital? ¿por qué? está aquí miren entre el húmero y el músculo tricipital entonces este va a ser el triángulo húmero tricipital o de abelino gutiérrez y es acá donde va a pasar el nervio radial ¿sí chicos? y ya después de esto va a entrar el canal de torsión ¿bien? por si alguien les pregunta algún doctor perfecto ahora este va a pasar este al lado lateral del brazo ¿bien? y va a pasar por un canal llamado el canal de frozen ¿qué es el canal de frozen? frozen es como una perforación que tiene el músculo supinador ¿sí? el músculo supinador vamos a dibujarlo se supone que el músculo es entero pero acá te presenta una perforación donde penetra este nervio ¿está bien? llamado el canal de frost listo después de esto este este nervio va a ser uno de los que va a tener una rama sensitiva que se puede ver ¿sí? porque a nivel del pliegue del codo unos tres centímetros hacia abajo o incluso dos va a dar una ramita chiquitita ¿sí? chiquitita que va a ser una rama sensitiva esta es muy gruesa pero va a dar una ramita sensitiva que va a ir a la región anterior del antebrazo ¿bien? y después ya sus ramas motoras ¿no? que son las posteriores que van a ir a esa parte posterior y van a enervar ¿no? esta partecita ¿listo? entonces ese es su trayecto ahora uno de los memotécnicos muy conocidos creo que esto eran este eran dos cucos con tres cabezas eh a dos brazos y ¿qué era esto? dos cucos con tres cabezas y dos brazos extendidos extendidos es un memotécnico que es antiguo pero creo que es muy bueno muy usado no es mío pero ojalá les sirva ¿no? ya dos cucos con tres cabezas dos brazos extendidos ¿ya? por eso estamos alegando a los cutáneos a las tres cabezas a los braquiales y al extensor largo radial perfecto chicos y ese es su trayecto y del nervio radial ¿cómo lo vamos a encontrar? generalmente lo vamos a encontrar a nivel ¿cómo sería? posición lateral del antebrazo y lo podemos encontrar a nivel de la axila como ya les dije acá ¿no? a menos de que el cadáver esté muy roto tal vez lo podamos ver en el brazo ¿ya? acá justamente este no estoy seguro pero esta esta de acá tal vez sea la sensitiva del nervio radial porque está muy superficial la verdad ¿sí? entonces podría llamarle ramo sensitivo del nervio radial esta que está acá ¿sí? este de acá el número 2 ¿ya? y lo vamos a encontrar a nivel del antebrazo ¿sí? quitando algunos músculos a ver como tal acá a ver veremos miren esta creo que es su rama sensitiva el que está acá mira como que medio peladito y tan 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 vamos a ver sí este es ¿no? como ya les dije a nivel del antebrazo se va a separar ¿no? en dos raíces una motora y una sensitiva que va a ir hacia adelante ¿no? generalmente va a estar rota y esta de acá debe ser el radial ¿sí? aunque es muy delgada es demasiado delgadita pero es el nervio radial ¿está bien? que va bajando miren como lo sabemos así miren va bajando y acá bajito vamos a ver no lo podemos ver ¿no? pero quedamos y acá miren un nervio tan ¿por qué no decimos que es este? ¿por qué no decimos que es este chicos? de acá este es la arteria exactamente y también podemos recorrerlo ¿no? veremos de dónde está llegando pam 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 y miren de dónde está llegando de acá y esto que era era una arteria perfecto chicos esa lógica siempre manejen ¿sí? siempre traten de saber de dónde viene y a dónde va ¿bien? y con eso yo les aseguro que les va a ir bien les va a ir muy bien con esto ¿ya? entonces acá ya tenemos el mediano al cubital y por último al ay caramba al cubital y al radial chicos ¿bien? acá o sea no es mucha cosa ¿no? su trayecto la cosa es identificarlo en el brazo que yo sé que puede no es tan difícil esta parte chicos ¿está bien? traten de sacar buena nota acá miren este es el radial pasando por el canal de torsión miren acá su triangulito tan y acá incluso lo puedo encontrar por el ¿cómo se llama? este canal bicifital lateral pero no tanto ¿ya? tal vez sí tal vez no y el radial ahorita la mano está como que extendiéndose miren se está cruzando así que lo normal si es que estuviera en posición anatómica sería que se encuentre acá ¿no? si estuviera en posición anatómica ¿ya? y eso pues chicos ¿está bien? y creo que ya habríamos dicho tanto del cubital mediano y radial ¿está bien? ahora este a un detalle más ¿no? de cuanto hablemos de la mano porque no estamos hablando mucho de la mano ¿no? estamos hablando brazo con brazo todos los interocios ¿sí? de la mano van a estar inervados por el cubital y el radial ¿sí? chicos todos los interocios ¿sí? entonces los profundos por el cubital y los extensores o superficiales por el radial ¿está bien chicos? interocios ¿sí? los interocios es diferente a los lumbricales los lumbricales son como gusanitos ¿no ve? ¿y cuántos lumbricales lumbricales tenemos? tenemos cuatro y en este caso a los lumbricales los va a inervar el mediano y el cubital ¿sí? interocios ¿quién? cubital y radial ¿bien? es un detalle a tomar nada más ahora sí vayamos a esto a sensitivamente puede que les pregunten o incluso ponerles esta imagen y decirles ¿qué nervio inerva sensitivamente esta región del brazo y parte anterior o parte posterior del antebrazo por eso se los puse acá digamos más sencillito para identificar con los nombres que manejamos nosotros ¿ya? entonces veremos primero los que los que estamos tocando ahora ¿no? el nervio mediano sensitivamente no va a tener participación en el antebrazo ¿sí? en el brazo ligeramente podríamos decir que esta partecita ligeramente entonces resumiendo una parte la parte interna del brazo sensitivamente una pequeña parte interna del antebrazo del brazo ¿dónde va a tener más predominancia el mediano? acá en la palma de la mano en la región tenara ¿sí? entonces quedamos en que el mediano va a tener inervación sensitiva ¿de qué? del pulgar del índice del medio y mitad de lo que sería el anular ¿sí? eso sensitivamente también vamos a ver que tiene una parte superior de la región dorsal de los dedos de igual manera de ambos del pulgar índice medio y la parte del anular ¿sí? eso el mediano va a tener ¿bien? no se olviden esta partecita ¿ya? palma de la mano y unas partes superiores de la porción dorsal se podría decir de los dedos ¿está bien? mediano lo que está en verdecito ahora el cubital el cubital habíamos dicho que siempre va a llegar a la parte interna aquí está el ulnar ¿ya? sensitivamente tiene este lugar de predominancia ¿no? sensitiva pero también lo tiene este ah no este es el cutáneo lateral superior del brazo ya ya no cubital nomás en la parte inferior ¿ya? pónganse siempre yo creo que eso les van a preguntar fija chicos de la manita ¿ya? entonces esto aprendanselo ¿por qué? el cubital va a inervar a lo que sería la región medial ¿sí? o podríamos decir hipotenar ¿sí? hipotenar entonces en la palma va a inervar lo que el mediano no ha inervado vale decir lo que sería la mitad del anular y meñique perfecto chicos de igual manera en el dorso meñique y mitad del anular ¿bien? eso chicos ahora ¿cuál más va a participar? el radial miren no mencionaba quizás radial superficial radial ¿no? lo pongo acá como hemos dicho acá dos cucos ¿no? cutáneo posterior del brazo cutáneo posterior del antebrazo ¿miren? identificamos primero ¿esto es anterior o posterior? no esto es posterior ¿sí? perdón posterior este bracito ¿no? aquí está la palma entonces esto es anterior miren cómo está inervando el radial las partes posteriores del antebrazo y del brazo ¿bien? pero no solamente eso sensitivamente en la manito ¿qué nos va a inervar? la parte donde está el pulgar ¿sí? o sea en la parte dorsal ya no va a tener inervación en la palma el radial acá hay una pequeña partecita ¿no? pero no a otras bibliografías mexicanas lo ponen entonces netamente el radial va a estar en la región dorsal de la mano ¿sí? ¿qué va a inervar? va a ser lo mismo que el mediano solo que en esta parte ¿no? se podría decir porque decimos que es el pulgar el índice el medio y la mitad del anular con la excepción de las partes superiores que ya habíamos dicho que lo inervaba el mediano ¿bien? entonces si no me equivoco esto lo van a encontrar igual en éter entonces esos chicos más que todo ¿ya? después ya son los otros nervios que inervan complementariamente ustedes pueden verlo el cutáneo medial del antebrazo por ejemplo miren que enorme es no tiene función motora pero su sensitiva es enorme ¿bien? lo vamos a poner esto ¿ya? y listo chicos eso ¿no? cutáneo medial del brazo acá y otras que ustedes pueden estar viendo después ¿ya? así para no hacerlo tan largo también esta presentación ¿no? de clase vamos a hablar un poquito de lesiones esto lo va a dar mejor creo que Carvic pero vamos a hablar de lo que nos corresponde en este tema ¿no? nervios radial mediano en cubitar ¿bien? nervios radial ¿cuál es su lesión cuando se afecta este nervio? la mano caída ¿sí? para mí es muy fácil decir es una mano caída y punto ¿no? eso es suyo aprenda pero debemos saber por qué o sea por qué tenemos la mano caída o sea pónganse ahorita su mano y es como que o sea lo dejan caer su bracito y así más o menos la lesión las personas que no pueden levantar su mano su palma por eso se le llama la mano caída ¿no? podemos dejar ahí ¿no? ahí ¿ya? está una mano caída literalmente ¿pero por qué? por eso tenemos que conocer a su inervación que tenía el radial ¿ya? entonces ¿qué inervaba? si estamos hablando a nivel del antebrazo digo de la mano los que dan acción a la mano mayormente son los músculos del antebrazo ¿no ve? entonces ¿el músculo brachio estiloradial es del antebrazo? sí ¿el músculo brachial? no pero pero bueno ¿no? tiene algo de participación entonces el brachio estiloradial y más que todo este el extensor radial largo del carpo si no tenemos extensión chicos si se nos ha lesionado este nervio que controlaba la extensión o sea del carpo ¿no ve? de la mano entonces ya no vamos a tener extensión ¿qué va a pasar? ya no vamos a poder extender y por esa misma razón la mano va a estar caída ¿se entienden? ¿no chicos? por el hecho de que no tenemos extensión nuestra mano va a quedar caída ¿sí? no vamos a poder extender simplemente vamos a estar en flexión constante ¿si no ve? porque sabemos que tanto flexión y extensión siempre tienen que estar en un ritmo antagónico tienen que ser antagonistas y estar así ¿no? sin embargo ya no hay extensión pero domina la flexión por eso la mano caída hacia abajo ¿bien? uno radial nervio mediano es la mano de simio ¿qué es esta mano de simio? o también de predicador ¿otros le llaman predicador? el simio ¿no ve? que hace su mano así ¿sí? así ¿está bien? esta manito en simio ¿por qué? lo hace igual tenemos que ir ¿no? a su inervación ¿qué está fallando acá? miren si se ponen ustedes mismos la mano de simio como estaba dibujando ¿qué está fallando? acá parece que no sé una flexión tal vez sí flexión ahora también debemos de ir a su inervación acá una característica sabemos que inerva a los flexores y a los músculos epitrocleares los epitrocleares es otra característica que se dice también se dice que los epitrocleares son flexores y los trocleares laterales son extensores eso aparte en músculos ¿no? porque miren lateral extensor 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 pero en los epitrocleares flexor 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 si se nos daña la predominancia va a ser flexión ¿no? la flexión entonces a su vez vamos a dañar esta partecita ¿no? de la mano entonces puede que lo tengamos en mano de simio garra de simio también pueden llamar o de predicador ¿no? o sea con uno ahí más alto después otro aquí 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 y no, soy malo dibujando ¿ya? entonces se van a ver afectados sus nervios que inervan bueno sus músculos que inervan y por eso dan esta característica ahora la mano en garra ¿qué es la mano en garra? este parece que tiene la misma similitud ¿no? mano en garra y mano de simio era que ponga imágenes yo quería ponerlo que se va a dar el carbic igual se los va a poner algunas imágenes para que entiendan mejor yo solamente les voy a explicar por qué debido por qué debido es esta lesión mano en garra digo de manera flexión flexores ¿no estamos? sí, Twitter aquí está flexores miren flexor flexor ¿está bien? después que tenemos cutáneo esto es una rama para la arteria y un ramo articular entonces ¿qué músculos inervamos? flexores se nos lesiona este nervio vamos a tener una mano en garra ¿sí? que bueno ahorita lo estoy poniendo pero es que claro tampoco voy a dibujar va a ser casi lo mismo que la del simio y esto yo creo que lo van a ver en algunas diapositivas que lo va a poner ¿no? y estas ya son las demás ¿no? que solo lo puse para que para que se lo aprendan ¿no? porque de igual manera yo creo que les voy a pasar esas diapositivas chicos ¿sí? se puede convertir en pdf ¿sí? y eso sería todo muchachos en cuanto a nervios corresponde después yo creo que para reconocer ya están bien digamos en esta partecita porque si les van a pinchar nervios no hay mucho mucho más si es que algún doctor digamos ven que le está pinchando una ramita que está saliendo ¿no? del digamos del mediano ¿no? esta ramita simplemente pueden poner mira a dónde a qué músculo está yendo acá está yendo al superficial al común superficial de los dedos entonces pueden ponerle el nombre del músculo o eso ¿no? y ya eso pues chicos yo creo que si alguno tuviera alguna pregunta y ahorita solo nos quedaría las lesiones que eso sí igual les preguntaba ya entonces eso pues chicos ya eso sería todo entonces creo que Carvic va a hablar un poquito de lesiones o no está bien chicos Carvic va a hablar ya yo les voy a pasar esas diapos y a ver pues qué dice Carvic si ya terminamos o no no sé esperemos sí muy brutal este a ver chicos esa partecita de las lesiones lo pueden buscar de igual manera se los voy a dejar o sea está escrito en pdf y lo buscan si es interesante chicos conocer estas lesiones igual para la vida profesional saber no qué está ocasionada y esto bien entonces uy qué macana ya entonces me dicen que no no se va a poder ahorita así que busquen chicos si no es mucho si y yo creo que aquí acabaríamos verdad Cami ya si si eso sería chicos bueno espero que les haya servido la clase y estamos en contacto el el día miércoles para la próxima parte chau muchachos que les vaya muy bien gracias chau chicos chau chicos chau chau Gracias.